hola doneteros bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de azur soy alberto picazo y en este vídeo vamos a ver un poco vamos a ver las tripas un poco a los app service vamos a ver tanto como poder editar con el editor online que nos que no está sur y luego vamos a ver lo que escudo vale por un lado vamos a ver el editor online pongamos que estamos en este app service si le damos clicamos en este enlace vemos que tiene un contenido y pongamos que queremos cambiar algo que no es lo ideal pero algo al vuelo algo en hay una cadena hay un estilo hay un lo que sea que se nos ha pasado hay que cambiarlo no lo piden no tenemos tiempo de hacerlo con un despliegue automático no sé poner la excusa que mejor lo venga y bueno pues tenemos la opción de irnos al a nuestro a nuestro app service y darle a en herramientas de desarrollo vale darle a a editor de app service vale que esta versión preliminar voy a marcarlo aquí para que lo veáis aquí el editor de app service vale entonces si pulsamos aquí dice que esta persona está en versión preliminar tal tal vale entonces le damos aquí y nos aparece como si fuera todo aquel conozca que conozca visual studio code pues algo muy parecido a visual studio code nada más que es online entonces aquí nos aparecen los archivos de nuestro de nuestro proyecto en este caso como he hecho un publish pues lo que se nos me ha subido aquí pues son las dll es y los archivos de configuración y poco más vale entonces aquí vamos a ver poco pero si hubieseis hecho una subida de nuestro proyecto entero a producción pues veríais el proyecto tal cual lo podría lo podríais ver aquí es decir si yo subo esto al por ftp o lo que sea al site veríais esto con lo que yo aquí vería las pistas y las podría tocar al vuelo vale pero voy a poner un ejemplo pues yo que sé pues imaginar un css le dais aquí le dais al site el css y aquí tenéis el el estilo yo aquí los puedo editar al vuelo lo puedo poner un 200 vale entonces y cuando salve pues lo lo veríamos cambiado al vuelo vale entonces bueno esto está salvado y esto pues nos puede servir pues aquí estaría pues eso las configuraciones me he equivocado en subir algo en la configuración voy a cambiarle algo al vuelo bueno pues aquí tendríamos los js pues voy a crear una función que me haga lo que sea si soy muy ninjas pues bueno pues que sepáis que aquí tenéis una herramienta para tocar el código de forma online directamente desde el portal de azure y luego está el el acceso a kudu kudu es la herramienta las herramientas avanzadas entonces si tú le das aquí herramientas avanzadas y le das a ir pues se te abrirá esta esta ventana pues con todas las herramientas que tienes en pues como las herramientas avanzadas para para tocar tu app service en la cual pues tenemos pues los environments pues toda la información de de la máquina vale el pues todo del is en la carpeta donde está desplegada las app settings que tiene las conexiones que tiene los environments variables pues todo toda la información del app service que os pueda resultar interesante está aquí luego tendríamos en el de back console si le damos a cmd pues tendríamos que tendríamos un un explorador de archivos en el cual podemos navegar por él por ellos y podemos hacer aquí también una edición vale aquí nos saldría no es una forma más tan editor de código como anteriormente pero si le damos aquí por ejemplo pues nos sale este y tú puedes editar y luego salvar y también esto también lo cambia el vuelo vale con lo que aquí tendríamos una especie de file system donde veríamos aquí con su consola por supuesto aquí también podemos ejecutar comandos de consola como cd es como una especie de de consola de monitor de power shell aquí también tendríamos el power shell vale lo mismo que el cmd nada más que pues esto si queremos ejecutar comandos de power shell pues tenemos aquí también la consola de power shell luego también en el proces explorer esto nos sirve pues para ver qué procesos están corriendo en nuestro en nuestro app service es decir aquí tenemos pues como es un ies de windows pues tenemos el el servicio de del ies pues el no de exe el don net todos los todos los servicios que están corriendo ahora mismo en nuestro en nuestro app service y luego en tools pues tenemos pues desde acceso a webhooks webhooks de dashboard luego que más por ejemplo se me olvida decir que tú puedes coleccionar aquí todos los eventos de del servicio que esté el que esté corriendo y tú puedes y tú puedes también esto porque es un app service free pero si fuera un un basic creo que es a partir de basic podrías comenzar un profiling que es que ver en tiempo real todos los eventos y todas las entradas y todas las salidas que se están produciendo en el app service vale luego aquí que más creo que en properties bueno esto es una información de todas las de ls handlers y los que tienen vale o sea podéis hacer una idea de la potencia que tiene esto vale nada esto es para buscar un handler y está buscando que no lo veo en el process explorer esto es lo que te he dado antes a webjobs vale aquí si tienes un webjob corriendo en tu app service si le das aquí te aparecerá todos los webjobs que están corriendo en tu app service y tendrás la posibilidad de ver en tiempo real pues el streaming que que está produciendo vale las entradas las salidas si tienes un log configurado que va escupiendo información al al command prompt pues podrás ir viendo pues todo lo que va todo lo que va saliendo por ahí y poco más en este vídeo pues os he enseñado como como podemos tanto entrar al editor online que nos que nos proporciona Azure como entrar en kudu para ver toda la información todas las tripas del app service aquí desde la página de inicio pues también tenéis podéis mirar el log streaming que esto es a lo que me refería antes si tú haces un log streaming si yo hago peticiones ahora aquí a lo mejor en a un endpoint en concreto o lo que sea pues iremos viendo en el log streaming que van van vas viendo todas las peticiones y responses que van teniendo la app service en tiempo real vale porque si tú usas application insights el log que tú vas recibiendo pues creo que en un par de minutos de retraso entonces tienes que estar esperando a ver cuáles son los pues eso esperar un poquito para ver cuáles son las métricas y qué está pasando en en tu app service entonces desde el log streaming no hace falta lo que está tardando un poco en encargar como podéis ver aquí tenemos la parte de web jobs podemos verlos todos los que están lanzados como triggeres o sea los que están esperando una respuesta a un evento para dispararse o los continuos que son los que están siempre en ejecución a lo mejor está siempre ejecutándose cada cinco segundos o diez segundos o lo que sea vale pues no parece que le dé gana de arrancarse a esto con lo que bueno imaginaros lo vale bueno pone aquí que usé currerle pero no browser pero vamos yo esto lo uso con browser y funciona perfectamente vale nada más yo creo que un vídeo bastante interesante no son cosas que se suelen ver en en otros en otros cursos espero que que os haya gustado el vídeo por cierto que se me olvidaba si se me olvidaba deciros que hay un 6 de extensión vale que hay una galería extensiones para kudu que nos ayudan pues es una si quieres ponerlas netcore extensiones o las aplicaciones de insights pues usamos new relic vale también nos añade extensions para ver para para poder ver todas las métricas en detalle que nos ofrece new relic desde aquí desde kudu y hay un montón vale no no vamos a repasarlas solo que sepáis que existen se me olvidaba comentarlo y y nada más vale nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y hasta luego